Que tal mi gente como estamos y bienvenidos a un nuevo capítulo del ratón peludo Buena pregunta, eso es lo que yo decía, que bicho vivir acá Lleno de metal frío y duro dice Que culeo el ratón boludo Que bicho del orto boludo Detesto pelea contra esta larva, al serio, me parece bastante Eh, ¿cómo se dice? Imprescindible, no Impredecibles Me parecen re impredecibles los ataques, las mierdas estas Comrade Me squeaked at Reggie ¿Qué fue eso? No un ratón o una marea Se fue armado Pero parecía feliz de verlo Es un topo, boludo Quizá podría ayudarte al rey a la casa Habiendo dicho que era rey La criatura explicó que era un mole Y un electrician De la gran república Molshevica Pero poco de esto hizo sentido a Reggie Es un topo, amigo Justo como dije Qué buena onda Les juro que no me filería nada Parada de tranvía olvidada Bueno, nos ayuda el de la ciudad Topo, no sé qué Ah, mirá, tiene su jugo de bicho propio ¿Qué onda, amiguito, Topo? Topo, Gillo Mira, Nariu El tranvía funciona con electricidad Claro, pero Reggie no sabe Estos son medievales El mole necesitaba algo llamado electricidad Para su tram Podría llegar a Reggie a casa Y eso era todo lo que necesitaba saber Para acceder a la ayuda Va escuchando música en una radio Man, no me jodas Esta Boludo, ¿tienen en radio el coso, el topillo? Es un crack, boludo ¿Me vienen a ayudar ahora? Vamos, Topillo Y encima tiene una escupita, amigo Mirá lo cagado entero El topillo es got Vamos, Topillo Me cae bien, boludo Man, va con un MP3 el topillo Es muy bueno ¿Qué quieren decir? Es muy bueno Y el hijo de puta Va abriendo todo Se usa en electricidad Están re avanzados Los topos, boludo Es como los enanos En el lore Fantasioso nuestro Que los enanos Tenían una super tecnología ¡Galos, tira, topo! Este topo es un genio ¿Cómo se llamaba? Reggie no entendía ¿Qué pasaba? Dice Es más pequeñito Pero topos son Un poquito más grandes Que la rata A ver, hay varias subespecies Pero creo que son Un poquitito más grandes ¿O no? No sé Nunca vi un topo La verdad En la vida real Los vi en videos siempre Vamos con el amigo del topo Y con el su MP3, boludo ¿Eh? ¿Te parece el culo de la reina? A ver Moquito Eh, pará, pará Estoy contra el boy Si estoy leyendo, boludo Bueno, vamos Pelea de vos Vamos, topillo Cagala de un tiro Nooo God Cademil Pusta Nooo Pero pega Re en área, boludo Está re difícil Voy a tardar un rato En agarrarle la mano ¿Eh? ¿Cómo carajo Le esquivo, man? Uh, no Pero está re Uh, está re difícil, boludo No Está muy difícil Me voy a cagar Para pasar esto Está re difícil A ver La verdad Tiene que re cagar Tiros con el arco De base Porque no Está complicadísimo Vamos, topillo Vos también deberías disparar Más, más seguido ¿No? La concha De tu hermana Tiráselo Bien, ahora sí Perfecto Va Bueno Ahora salió todo Bastante mejor No, no le llegué a dar La concha Eso era muy útil Para voltearle Dios No me la comí De pedo Le pegó un tiro Uy, ahora va a ser ataque especial Qué bicho Culeado Y sí que tengo armadura buena Contra Contra estas garchas De todas formas No sé qué le llaman larva Estos se supone Que son castarudo ¿No? No les puedo sacar el jugo ¿No? Uy, dios Lo esquivé de milagro Eso Hija de mil Puta Adentro Bien Dale, dale, dale Bicho del orto Ya está re lastimada Por suerte Ey, what the fuck Oh, shit Uy, boludo Qué bicho Culeado, eh No, man Esto está re difícil, boludo Dios No Casi la tenía ganada No sé qué hacer No, me la pone, boludo Uy No sé qué hacer No, le tenía que dar a eso Dios Cuando tire el amarillo Hay que darle Tira el amarillo Por favor Estoy a uno de vida No No Soy un pete Qué Bueno, la última fase Es que sobrevivirla Y espera el coso amarillo Ay, qué cagada Ok La clave del coso amarillo Es esquivarla En realidad Voy a guardar La flecha Para después Vamos, bicho Puto Bien No Shit Ey, sus dos seguidas Toma Puta Suatroncito Topito ¿Dónde te vas, boludo? No te vayas Vea Ahí ya no le quito vida Nagarra, chabolo Mientras se recupera No le voy quitando vida Estoy usando la secundaria Nomás, che ¿Por qué está pegando tan lento? ¿Bulviste, biche? Cortalo entero al bicho Inmundo ese Está complicado Es que va eso, ¿eh? Me pega igual, boludo Hija de mil putas Pero ¿por qué no le pegás, pelotudo? Le está lleno de todas las flechas No Fuck Ah, bien Le dio el último escopetazo Sus grandes flechas Finalmente Han stopped buzzing Ella y su joven No se que Este lugar No hay más ¿Cómo era reina larva? ¿Se llamaba así literalmente? Culeja, tenía cinco flechas más Pensé que me había quedado sin Todo divertido Me gusta esa pelea Ven por aquí No sé qué Pongo dice A una mano Sí, dame Ah, lancita es Ah, banco Dale Nos quedamos fobles Tenemos un poquito más ahí Con el siguiente Con la cochinilla Ahí está ¿Acá dijo? ¿Qué dijiste? No sé qué dijo Ah Ah El topito fue el que dieron a los mineros Dice Que culiao, boludo Claro, todos pensamos Y yo también Que era un Algún monstruo O que era la reina larva Pero no, era el topito culiao Mirá, boludo El mecanismo que tiene Está allí zarpado el topo Obviamente no es el único Debe tener una ciudad de topo Pero tan zarpado, man Cargamos todo el jugo de bicho Y guardemos, boludo Vamos, topito ahora sí Estamos full Pichote Voy a romper el orto Bien Qué grande el topito Lo tiró al piso, boludo Eh, pega bien esta arma Vamos, topim Podrías compartirme un poco de tecnología, ¿no? Sí Sí, me pegan mucho menos, che Pega lindo la lancita esta Se nota el daño, boludo Bien Uh, estupo le voló la cabeza un tiro Banco Vamos Me da mucha curiosidad su planeta topil Pará de tranvía olvidada Acá, acá estábamos hace rato, ¿no? Che, pero topo vos vas a llevar abajo No me vas a llevar a la superficie Este es el tranvía Vamos a la ciudad topil Hijo de putas Van a saca todo el reino, topito Si va en el tranvía El rey debe de estar quedando así flasheando ¿Qué pasa? Dice, la puerta se abrió con una fuerza invisible Estación 24-7, la gran república topo bici Estación 24-7 Estación 24-7 Estaba mantenida con su electricidad Las puertas se despejaron el gas toxico Y había una música extraña Para poner una ropa en su cabeza Fue como cualquier cosa que Reggie había visto O pensaba posible Ah, mirá, esto ya parece más nosotros ¡Ah, tiene el auto, boludo! Vamos en el auto ¿Qué? Se re chido Eh, hay más topos Bueno, dice, vamos ¿Dónde está tu auto? Mirá, mirá, está lleno de topitos No, pasó un topo horrible allá atrás Claro, es que hay dos especies de topos diferentes Hay uno que tiene la nariz así como una flor Y otro que tiene así los dientes Que son ciegos, son horribles A ver, no tengo que ganar Hacer misiones secundarias de topos, ¿no? Esto es mi carro Pero no tiene nafta ¿Qué me vas a pedir? Topo móvil Podría descargarle un camino de cualquier lugar Y rápido Incluso a la corte crimson Pero necesitaba ser enviado Petrol Lo que el mole dijo que Reggie podía conseguir En la estación 24-7 Pero no era barato Ni fácil No cambio ahí Entonces, el rey pensaba Ok Así que supongo que tendremos que hacer Misiones secundarias Acá la concha de su hermana Bueno, no es tan grande A ver Vamos acá ¿Qué hay acá? Pa' carajo de bicho Pa' guardar Nada más ¿Qué bicho habrán acá abajo? Va, estaban las larvas nomás Lo mismo Ah, y acá hay un coso de Ah, no, flashe What? ¿Y eso qué es? ¿Un coso de misiones, boludo? Pero no hay nada acá ¿Qué carajos? Ok Vamos para la izquierda Vi un par de De tipos como este Que pedían cosas Mira, viene ese topo bien feo Esos son los topos feos Y son así de verdad Esos son ciegos O sea, no tienen directamente ojos Bueno, me pide No sé qué pingo me pidió ese Vamos a ver qué más hay Vamos a tener que explorar Y encontrar cosas Y ¿Esto qué es? Esto es para bajar ¿Y a la izquierda qué hay? Me marca algo Hola topo ciego No, es un ciber Esto está muy goto Están viciando en el ciber Los topos, boludo Nada que vi con los ratones Esto Tengo un escudo topil Podrían darme un armito de fuego No Cabrones Mira la escopeta Tiene una escopeta recortada Este, boludo O sea que tenemos la arena Y acá Tenemos que pelear No, qué bueno que está, boludo Rival de duelo Topo misterio Mirá, ya son todos tier 4 Este topo lucha con una lanza Bueno Vamos con el topo de lanza Y la misión es acá a la izquierda Esa es la arena ¿Algo más que haya que hacer acá? Ah, puedo comprar diseño, boludo Bueno, vamos a gastar un poco de... Bien Ok Me gustaría guardar Pero bueno, vamos a la arena Este foo fue llamado Mole misterio Y el crowd Dios, es muy ágil, boludo Pero es débil Y pegó fuerte Grande topo misterio Te voy a romper el orto Los dos estamos con lanza Encima, me encanta Está muerto Está muerto, amigo Nos vimos Mirá el zapo El topo ese del medio Allá arriba What the fuck ¿Qué onda es esto? Está muy piola, boludo ¿Cuántos minutos vamos? Como 20 ¿Ese es su lanza o no? No, no era su lanza Che, son unos pajeros Me podrían haber puesto Vamos contra el topo gordito Me podrían haber puesto acá Un coso para recargar Bichos de fuego y eso, ¿no? Porque es un poco incómodo Si no Para Vamos a ver acá adentro Si hay algo ¡Ey! Era este topo misterio Lo hice cagar Al pobre topo misterio Por 20 coso ¿Te llevas? ¿Qué cosa? Almacenar Son varias cosas, boludo Bien Bien, acá hay juego de bicho Y acá tenemos para guardar De la sala de descanso Che, ¿quién es el próximo topo? Dice que lucha con armas Dos manos Creo que era un hacha Vamos a hacerlo Re cagada Es Y el cuatro También debe ser igual de complicado Macho Topo Hijo de puta Me hizo un ataque para atrás Bueno, este Está más complicado, boludo Mucho más Ah, es un hijo de puta Qué hijo de puta, boludo Y ese ataque es para atrás ¿Lo hace siempre o no? No se me lo hace Porque yo me tiro para atrás Cuidado Macho Topo Guarda Bueno, yo justamente Estaba pensando Y estaba diciendo Man Qué bueno sería un juego Tipo Dark Souls Con mecánica Dark Souls Peleas Pero que sea solamente Con voces Sin relleno Sin relleno Sin voces Muchos Sería muy OP, boludo Lo hace para atrás Este video Rompe el orto Macho Topo Vení para acá Está pegando fuerte Está pegando fuerte La concha de su madre Uy, boludo Te carga palo, man Bueno, lo que decía Un juego así Tipo que tenga 100 voces Bueno, 50 Que se yo Pues sean difícil Y cada uno sea único Yo creo que Tendría todo lo mejor De Dark Souls ¿Qué Dark Souls? Son los voces Vamos Macho Mowley Mowley Si se topo en inglés Bueno, empezamos mal Boludo Me recontra caga Con ese poder de mierda Dios No, we Este bicho Te ha hecho patroler Este culiado Está re heavy Nada que vi Con el de la lanza Tuve mucho orto No sé Vamos, vamos, vamos Bicho culiado Pará Es que me tengo que cambiar La armadura Esta está medio chota Che Armadura Vamos a meter Una pesada Bah, no sé Si es buena idea Tiene menos peso Man La armadura pesada ¿Qué carajos? El escudo Está bien Esto está bien Casco Creo que está bien Si No había mucha ciencia Digo La pechera No me era Tiene que ser uno Que diga Resistencia A los topos El jugador Que se llamaban Macho Mole Fue un favorito Muchos Moles Traté de jugar Con cabeza No con la del pingo Con la de arriba ¿No te parece que estaba un poco abuso? Hijo de remil Puta No man Esto está re complicado Pero me gusta Ah, me guardó la partida Cuando cambié la armadura Viola Ay no Quedó un golpe Cholo 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 The fighter They called Macho Mole Was a crowd favorite Many a mole Has lost their head a la brutal swing de su axe. ¡Gracias! ¡Gracias! La victoria en la arena se sentía bien. Tal vez Reggie pudiera aprender a gustar esto. Bueno, al menos nos dan buena plata, ¿no? Almacenar. Esta se la equipamos. Misión completada. ¿Qué misión? Ah, bueno, la de este. El siguiente, boludo. El siguiente es... Topo Kim. Este tiene una escopeta. Vamos, ve que onda. No me gusta jugar. Luché contra alguien con escopeta y ya con lanza. O sea, hello. Vamos a recargar esto. Vamos a tomar. De estar full. Volvemos a recargar. Perfecto. Y ahora... Tomamos el venenito. Bien, vamos a probar a ver qué onda, Topo Kim. Este dispositivo extraño fue un blaster. Molecraft más morta que la mayoría. Reggie preguntó lo que el smith pensaría. Estoy leyendo lo que dice, boludo. Topo Kim. Uh, me cagó de un tiro al toque, boludo. Mmm. Dios, por lo menos el escudo me cubre la escopeta, boludo. Estoy muy rápido, eh. Por lo menos más blandito que el otro, boludo. ¿Qué me está pegando con una silla en la espalda, boludo? Topo Kim, la concha de tu madre. Lo maté a la primera. ¡Ah, le metió la lanza en la frente! Nice. Hermoso, boludo. Bueno, terminamos los tres primeros campeones. Mira, no sé cuánto tiempo porque... Uh, daño a distancia. Sí, boludo. Espatico. Tengo una escopeta, man. ¿Hay más? Oh... ¿Cómo no me pone más peleadores, boludo? Bueno, se supone que tengo que volver con estos ahora. El viejo ese me pidió un encargo allá abajo. Qué mal. Estuvo muy divertido, boludo. La verdad que muy bueno. Estuvo un rato largo, eh. Mire, ¿y ese otro luchador? Tuvo un ratazo con el gordito sobre todo, boludo. Me estaba haciendo pingo. Bueno, gente, yo creo que lo dejamos por acá. La verdad no sé cuánto tiempo voy porque, como digo, estuve ya callado peleando y peleando y peleando y peleando sin parar contra el gordito. Así que nada. Eso sería todo. No se olviden de dejar un like y un comentario. Le mando un abrazo y hasta la próxima.